Tienen que ver la reacción de Ailis Derbez, la hija de Eugenio, cuando se enteró que Victoria Rufo, la ex de su papá, bueno, dice que quiere unirse a su ex y todos los derbez en la próxima temporada de Te viaje con los Derbez. Mírate, mírate lo que dijo Ice Cream. Vea, vea. Te ha dicho que le gustaría, ella de su boca te lo dijo. No te creo, no lo he visto eso. ¿Es en serio? Oye, pues bienvenida, ¿no? Yo digo que sí, yo creo que mi papá ya tiene la madurez suficiente para aguantarla. Mira, a mí se me veía muy chistoso. Y además es la mamá de mi hermano, así que la respeto muchísimo. La madurez suficiente para aguantarla. Ay, 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 hay que preguntarle a Victoria. No sé cómo tome eso, si bien o mal ese comentario, ¿no? No, no, no. Yo creo que ella dijo así para aguantarla y luego dijo, es la mamá de mi hermano, la respeto muchísimo. Perdóname, Victoria. Oye, José Eduardo, anoche en el programa nuevo, en el Game Show, espectacular. Tiene que venir con la mamá. Ahora nos encontramos en el aeropuerto a Dulce María y a Maite Perroni. Y allí hablaron de la salud de Anaí y sobre también esta faceta que vienen, pues de ser madres y prepararse para esta gran gira de RBD, la más esperada. Vamos a escuchar. La desvelada para mí con su esposo, ya vas a la bebé, ya la vimos. Sí, aquí estamos ya todos con la logística familiar, estructurando todo lo que tenemos que hacer y muy contentos. ¿Las desveladas qué tal están? Pues existen, pero al mismo tiempo es tanto el amor que se siente que se disfruta mucho cada momento. Al menos para mí ha sido un proceso de muchos retos conmigo misma para lograr mis objetivos y mis metas para esta nueva etapa y esta gira. Pero lo que tiene que ver con el proceso de la bebé, de compartir, de estar, de todo esto que se llena en el alma no tiene palabras. ¿Tiene los ojos de la mamá y los ojos y la boca? Está muy bien combinada, ¿te la llevas? Sí, pues ahí viene, me la voy a llevar. Quería cantar, cuando me la llevé quería cantar, no me dejaba, me decía cárgame, cárgame. Y yo aprendiéndome las coreografías que la verdad me cuesta mucho trabajo porque hace años que no aprendía coreografías. ¿Cómo está Anaí? Porque sabemos que estoy con este problema del oído. Está súper pilas, o sea, no, 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 está muy, muy, muy bien, pero obviamente debe tener esa incomodidad que es muy, muy, pues es regenerarse poquito a poquito. Oye, preguntábamos por la salud de Anaí, ¿cómo la ves ahorita en los ensayos? Su corazón y su alma están puestas y listas para subir a ese escenario, pero definitivamente sí con muchos cuidados porque no es fácil y... Pues perdió la audición de un oído y obviamente eso complica las cosas, pero su actitud y sus ganas y su amor y su entrega son tantas que de verdad a mí me impresiona porque canta perfecto como si no hubiera pasado nada. Bueno, ahí está todo preparándose. De que va la gira, va. Oigan, escuchen esto porque esto es serio. Ustedes saben, no sé si lo recuerdan, hace 13 años Celeste Fernández fue acusada por la actriz Gaby Spani de haberle envenenado a ella, no solamente a ella, sino a ocho personas más, entre ellos su hijo, la nana y la mamá de Spani, quien fuera asistente de ley. Claro que sí, en aquella ocasión salió absuelta, sin embargo Gaby no quita el dedo del renglón y exige justicia. Ahora fue a demandar a los peritos de este caso, pues asegura que actuaron de manera ilegal y pretende reabrir el juicio, así que vamos a escuchar. Bueno, yo vi en esto un rayo de luz, es como quien dice en el último aliento, después de tantos años, donde se me desprestigió, donde se me acusó, donde tuve que sufrir tantas cosas, tantos señalamientos, donde mi reputación fue manchada, mi honra, mi honor. Aparte de eso, secuelas, envenenamiento. ¿Qué malestarios sientes? ¿Qué? Yo a veces digo, la secuela, ¿sabes lo que es una neurológica del trigémino? Cuéntame. Es un dolor horrible, le dicen el dolor suicida. Yo perdí hasta las muelas. De este lado perdí muelas. Y el don tólogo me tuvo que poner muelas injertas, granulomas. Que me dicen, mira, se puso voto, está desfigurada, por eso nadie la contrata, pobrecita, la actriz en decadencia. Y que digan que todo esto es mentira, que es una pantomima mía. Vamos a ser, de verdad, lógicos. ¿Qué necesidad tengo yo de eso? Si estaba haciendo una novela, soy tú, deña, y muchos artistas dijeron que yo me desmayaba. Y aquí detrás de esto hay una mente enferma. Su papá, a su papá le pagaron muchísimas cosas. Este, ¿quién patrocinó eso a esa gente? ¿Sabes? ¿De dónde salió tanto dinero? Dijeron en eso, con estos peritajes, con estos peritos corruptos que yo estoy denunciando que están en varios casos. No tenían la facultad de ser perito de parte. Entonces, todos los análisis, hasta lo que hizo la justicia, el MP, la procuraduría, hasta eso es mentira. Y vienen dos peritos fraudulentos a hacer un dictámenes, que antes trabajaban en la CEMEFO, hoy en día es la INCIFO. Y el señor Adrán Waldo Capetillo tiene 29 años como servidor público. Y eso le impide hacer un peritaque de parte. Le impide, es ilegal. Por eso el caso es nulo, es fraudulento. Eso es lo que yo vine a hacer acá. Y entonces, todo esto se puede impugnar, ¿no? Claro. Impugnar. O sea, que ella puede volver a... Ella puede volver. Y ojalá hable. Bueno, ahí está. Ella asegura que eso sucedió. Sí, fue muy atacada en aquellos momentos. Sí, fue noticia en todos lados. Bueno, a ella menos, pero yo creo que en aquel momento, cuando todas las acusaciones, fue muy duro por ahí. Fue muy duro. Miren, vamos a hablar si está desayunando como yo. Buen provecho. Vamos a hablar. Hace una semana nos sorprendió publicando un video en redes sociales en el que el hijo de Erika Winfrey, Nicolás, que como saben, tiene 18 años, pues él contó que él tenía una adicción al cigarrillo electrónico y que había decidido dejarlo por los problemas de salud que esto le había causado. Pues vamos a ver lo que él y su famosa mamá nos contaron sobre esto. Permiso. Adelante. Ya lo dejaste, ¿verdad? Sí. Sí, ya lo dejó. Pero, hombre, ¿qué es lo que sentías? ¿Cómo fue que tú dijiste que estás aquí? Este, pues empecé a sentir que ya estaba mal, o sea, como en mi condición y así. Dije, mejor ya dejarlo. Ahorita ya llevo casi un mes sin dejarlo. De haberlo dejado. De haberlo dejado. De haberlo dejado, perdón. Y pues nada, lo decidí por mi salud más que nada. O de repente ya le cansaba andar en bici, ya le cansaba esquiar. O sea, es un joven que le gusta estar haciendo cosas y eso ya logaba. Entonces, un buen día, yo estaba trabajando y me llama y me dijo, mamá, acabo de tomar esta decisión. Hace su video. Yo no lo podía ver, estaba trabajando. Me emocioné mucho. Se puso, se puso enfermo una semana, se puso malito, pero ya está bien. Ya lo dejaste, ¿verdad? Yomari, buenas. Buenas, Yomari. Ay, eso fue a propósito. No, ya no interesa. Ya quédate, ven. Oigan, señores, ahí está. Qué bueno que pudo hacer ese cambio a tiempo, ¿no? Tiene 18 añitos. Con los requisitos de las leyes y regulaciones federales y estatales, permitiendo que 6,678 personas invirtieran un promedio de 748 dólares para el lanzamiento de Sound of Freedom. Así como cualquiera puede invertir en el mercado de valores, uno de los beneficios de invertir fue la posibilidad de aparecer en los créditos. Con ese fondo se pagó la primera parte de la primera semana en el lanzamiento de la película. Estamos enfrentándonos, familia, a una industria que produce cada año más de 150 mil millones de dólares. Imagínense, se van a quedar ahí callados. Le estamos tumbando el negocio con esta película que está creando conciencia, que ya se convirtió en un movimiento. Entonces no saben ya qué hacer para atacarla. La atacaron desde antes que saliera. La atacaron en su lanzamiento. La atacaron la segunda semana, la tercera semana, y la siguen atacando. Lo que no saben es que la están fortaleciendo más. Cuando me mandan la noticia al principio, pues les digo fake news, porque, pues, no, este, vamos, ni lo conozco. ¿Y este dónde salió? Pero bueno, diría que la prensa esté diciendo que el productor de la película, que no, 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 no se vale, no se vale, no se vale. ¿Cómo yo voy a controlar lo que 6 mil personas, más de 6 mil personas, hacen? Y bueno, pues uno se coló. A ver, si a Jesús con 12, con 12, se coló uno y le salió malo. ¿A Jesús qué es Dios? Bueno, en más de 6 mil, pues seguramente no hay uno. Seguramente hay más de uno que no esté importándose bien. Bueno, por un lado, es publicidad gratis, porque hoy me enteré que gracias a la noticia, pum, se disparó la película otra vez en taquilla. Gracias a Dios. Bueno, y estamos de celebración, Dios mío, porque los domingos en familia se pusieron emocionantes con este estreno del game show Veo Cómo Canta. Bueno, sin duda esta competencia estará lleno de muchas sorpresas. Miren lo que se vivió anoche. Bienvenidos a Veo Cómo Cantas, el único programa en el que descubrir malos cantantes te hace ganar mucho dinero. Así inició anoche Veo Cómo Cantas, conducido por Faisi, el nuevo reality que se convertirá en el favorito de la televisión por Univision, pues combina el talento y la habilidad de 10 cantantes dispuestos a despistar a las concursantes, que en esta ocasión fueron la mexicana Rosa María y Sara, de nacionalidad española. Las competidoras contaron con la ayuda de asesores de este magnífico show. José Eduardo Derbez, Natalia Telles, Beto Cuevas y Erika Buenfil. Hacemos muy buena química, es un juego perfecto, creo que la estamos pasando muy bien. En cada programa habrá un asesor invitado y el primero fue el gran cantante Ricardo Montaner. El juego comenzó cardíaco, pues Rosa María y Sara fallaron al eliminar a quienes pensaron que cantaban mal. Rosa bloqueó a la actriz. Todos están felices de escucharte cantar, menos Rosa María, que por no elegir un mal cantante pues no acumulas nada de dinero. Y Sara al abogado. Ambas fallaron también en la segunda ronda y para desempatar, quien acertó fue nada más y nada menos que Sara, teniendo así la oportunidad de ganar el gran premio de 25 mil dólares. ¿Qué tan difícil es saber quién es un verdadero cantante y quién no? En este show, en este juego está muy difícil porque ellos están jugando a engañarlos. Ay, no canta. Sí, canta. ¡Dios, que ya es tiempo! Sara llegó a la recta final, en la que debía decidir si se iba con su acumulado de 3 mil dólares o si arriesgaba por el gran premio para sus tres hijos. Yo también soy mamá soltera y yo he apostado y he ganado. Yo pienso que si estuviera en tu lugar me arriesgaría. El último cantante tiene el privilegio de hacer un dueto con el asesor invitado. Y Sara confió que el militar cantaba bien. ¿Para qué usará Sara los 25 mil dólares que ganó en Veo Cómo Cantas? Para que puedan estudiar, para que puedan hacer todo lo que se propongan, ¿no? Entonces una mamá cuando tiene ese motor, que son los hijos, ellas son los que te impulsan para absolutamente todo. Entonces este premio definitivamente sí va para ellos. Así que no te pierdas el próximo domingo Veo Cómo Cantas a las 7-6 Centro por Univision. Está bien padre la idea, ¿verdad? De encontrar al que canta mal. Y me gusta que cualquiera puede ganar, porque es como medio, o sea, es como a ciegas prácticamente, ¿no? O sea, no te das cuenta realmente. Exacto. Cualquiera podría ganar cualquier noche. Como el juego que hicimos nosotros aquí en Desperto América. Exacto. Les voy a decir una cosa, que pusimos a nuestro productor a cantar, nosotros nadie sabíamos que él de verdad cantaba. O sea, todos decíamos, no, no canta. Yo soy latiné. Tú latinaste, yo no. Yo también latiné porque yo estaba concursando y yo dije, no se va a poner a hacer el ridículo ahí si no canta. No, pero no, o sea, no. Eso dije yo, dije, no se va a poner a hacer el ridículo y luego... Pero yo, por ejemplo, no canto y no me importa hacer el ridículo. Chicos, ahora me encuentro en la Chocolatería San Ginés. Miren esto. Esta está aquí desde el año 1894 y como pueden ver, miren, miren la fina, la cola para entrar ahí un gentío porque son de las más populares de Madrid. Ya yo tengo mi churra, miren, con el chocolatito y desde acá, desde este dulcecito. Bueno, con este dulce vaya otro dulce porque este es todo en bombón, Dios mío. Lo que trajo esa tierra española al mundo, Pablo Alborán, tiene una voz tan espectacular y tuve un fin de semana inolvidable con el cantante. Me viajé hasta Alicante y bueno, aquí yo quiero que ustedes vivan conmigo en la experiencia, todo lo que fue el Behind the Scenes, el concierto de Pablo Alborán en Alicante. Y miren, buen provecho. Acabo de llegar a Alicante y estoy listísima para ver a Pablo Alborán en concierto. Y yo tuve la gran dicha de pasar el día con él. Nos reunimos en su hotel para un acceso exclusivo de lo que fue este día tan inolvidable. Mi querido Pablo. Por fin, por fin, por fin. No cabe duda que Pablo es de los artistas más humildes. En el 2021 nombró una de sus guitarras Jessica durante una de nuestras entrevistas y yo no lo podía creer. Esta se llama la Jessy a partir de ahora. El cantante se acordó de ese momento. En el Zoom hablamos de una guitarra en particular y te dije que la próxima llevaría tu nombre. Pablo, ¿cómo te sientes en este momento que, bueno, estás en una gira sumamente especial, pero me estabas comentando que es una zona de España que es muy especial también? Bueno, es que hay mucho cariño por todos lados, pero es verdad que aquí estamos en Alicante, las sentadas están agotadas y hay como una energía muy pasional. Además, parte de mi familia vive aquí, la gente lo sabe, entonces hay como algo especial aquí. Tú, de verdad, llevas una vida muy privada, pero en realidad te conocemos. Yo me imagino que no hay mucha diferencia entre este Pablo que esta privacidad. No, lo que ves es lo que hay. A mí me gusta mucho la normalidad también, porque mi vida profesional es una locura y es una vida privilegiada también, pero mi vida es muy normal. Creo que es un grandísimo artista, lo respeto muchísimo, es un gran cómico también, me río muchísimo con sus redes. Hay mucha música en donde no le dan la vuelta necesaria para que una canción tenga algo de trabajo detrás, líricamente hablando y a nivel letra. Mi pregunta es, ¿cómo estás viviendo en este momento con la inteligencia artificial? ¿Qué piensas de ella? Ahí está. ¡Uf! Por un lado creo que va a traer cosas maravillosas, pero por otro lado me asusta muchísimo. Me asusta que nos quite ciertas cosas que solo tenemos los seres humanos, la inspiración, cierta magia, la conexión que hay entre la piel, pero creo que hay que darle una oportunidad también a ver qué pasa. Yo no me cierro en banda. Y dejo una pregunta muy interesante para nuestro próximo invitado estrella. Y mi pregunta es, ¿crees en los extraterrestres? Y si crees en los extraterrestres, ¿qué canción le pondrías nada más pisar en la Tierra? Vámonos. Mira, esto es solo agüita, pero hay que brindar por ti y por el éxito de esta gira. ¿Con agua no condice? Pues vamos. Dale. Por aquí. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué emoción! Ya estamos aquí. Llegamos, llegamos al lugar donde esta noche cientos y cientos de fanáticos van a gritar a todo pulmón, ¡Pablo, Pablo, Pablo! ¡Wow, no sé, bailamos! ¡Ay, te quiero cantar ya, quiero cantar ya! Pablo, háblame de la producción de esta gira. Yo quiero saber todo, dame detalles. En gira suelo ser bastante enfocado y muy disciplinado porque es mucho trabajo, pero la familia suele venir, pasárselo bien, que es lo que tiene que hacer, disfrutar. Ojalá todo el mundo tenga la suerte que tenga yo de tener una hermana como la que tengo. Eres mi amiga, eres mi confidente y lo eres todo. No me he llevado al camerino. ¿Hay algo que tienes que tener en el camerino? No, no tengo nada. Yo no suelo comer antes del concierto, como después, para tener el estómago ligero y para poder cantar y poder dar ahí el do de pecho. Algo que dicen de Pablo Alborán que no es cierto. A ver, no sé. Saben que lo que hay, lo que ven es lo que hay. Y miren, yo tengo la dicha de tenerlo aquí, lo estoy viendo con mis dos ojos. De verdad. No hay más, no hay más. Como es en redes sociales. Lo bueno y lo malo está aquí. ¿Estás emocionada por ver a Pablo Alborán? ¡Mucho! ¡Muchísima! ¿Qué es lo que más te gusta de Pablo Alborán? Todo. Todo su voz, cómo canta, cómo es, lo humilde que es con la gente. Sí, qué guapísimo, lo tiene todo. Es súper perfecto. Fue una noche mágica. Pablo nos lleva a Saturno y más allá. Como buena fanática, canté toda la noche y estuve muy pendiente de mi guitarra blanca. ¡Qué vida España! ¡Qué chorro tan espectacular! ¡Qué noche tan espectacular! ¿Va a que irnos con Pablo Alborán? Chicos, de verdad que fue una noche mágica. El set, la escenografía, la voz de Pablo, todo suma para una experiencia única. Así que si en algún momento tienen la oportunidad de verlo, recomendadísimo. Yo creo que mi parte favorita fue que se acordó que tiene una guitarra que le puso mi nombre. Eso para mí, bueno, ha sido lo más top. El highlight de mi carrera, diría yo. Y ahora quiero que a ustedes, conozcan a Baudilio. Vengan por acá. Baudilio trabaja en esta chocolatería en San Ginés, que es de las más populares, diría yo. La más popular. Sí, de las más antigas. ¡Vaya! ¿Cuántas personas vienen acá, señor? Muchas, muchísimas. ¿Al día? 3,000. ¿2,000 personas al día? Bueno. Dios mío, yo no puedo parar de sumar este churro. Primera vez que hago una entrevista con la boca llena. Pero esto está buenísimo, entiendo por qué vienen 2,000 personas. ¡Wow! Muchísimas gracias, señor. ¡Ahora! Oiga, yo sigo con mi tour. Aquí me quedo, aquí me quiero quedar. Me quedo acá en Madrid, muchachos. De regreso con ustedes al estudio que sé que más tienen, Más Despierta América. ¡Qué rico! ¡Aplausos primero! Comida y aplauso para ti. ¡Qué buena entrevista con Pablo Alborán! ¡Gran trabajo, mi niña! ¡De verdad que sí! ¡Muy buena, muy buena!